Igual que en tierra suelta, la humedad penetra. Así te metes tú, poquito a poco, podríamos jurar que apenas te conozco y ya te llevo en mí como algo de mi todo. Ya me haces falta tú como el azul al cielo. Estoy ligada a ti como el calor al fuego. Porque otro amor dejó dentro de mí. Ya me haces falta tú. Cariño, cariño nuevo. ¡Oh! 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 ¡Oh!